Música Después de tantas noches de amargo sufrimiento por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado, tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche, y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor, esperando, aunque sufra más Música Música Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado, tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche, y pasarán mil noches Y tú, jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor, esperando, aunque sufra más 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 Gracias.